Ok, sean todos muy bienvenidos a otra partida más de StarCraft 2, en esta ocasión les traigo a Dark en contra de Cure, un Sarg en contra de Terran, así es, por fin una partida donde no aparece ningún Protoss, eso es bastante interesante gente, algo bastante nuevo, algo que no se había visto anteriormente en StarCraft 2, pero aquí estamos, vamos a presentar a otros jugadores gente. Por aquí tenemos a Cure directamente desde Corea, jugando con el Terran de color rojo, y en la parte de arriba tenemos a Dark, jugando con el Sarg de color azul, directamente desde Corea también, un Sarg en contra de Terran muy bueno, de un nivel bastante alto, de un nivel bastante interesante también, Dark, sabemos quién es gente, no necesita ningún tipo de introducción. Y Cure lo hemos visto tambalearse un poco en contra de Protoss, pero claro, cada matchup es completamente diferente, y como siempre les digo, todos los jugadores tienen un matchup que es el más fuerte que tienen, y otro que es el más débil que tienen, gente, no todos tienen exactamente el mismo nivel de winrate, a menos que sean Serral o algo por el estilo, los jugadores tienen, ¿cómo se llama esto?, tienen fortalezas y tienen debilidades, ¿cierto?, por ejemplo, al jugador Cure no le gusta que le descubran el proxy y se va de la partida inmediatamente y se lo descubren. Pero claro, y tampoco es muy bueno con los base trade, gente, el jugador Cure, a pesar de que es Terran y es la raza que es más fuerte para los base trade, de todas maneras. Pero bueno, como les digo, tenemos al buen Dark en la parte de arriba, y el otro día estaba conversando con Enki, gente, estaba conversando con Enki, y justamente estábamos tocando el tema de por qué hay tantas partidas últimamente de las que él me manda, porque recordemos que las partidas que yo gasteo son las que me manda él, las recomendaciones suyas, para poder subir al canal, ¿me entienden? Entonces me dijo, estaba hablando de por qué hay tanto protos en contra de Terran actualmente, y es porque él me manda solamente lo mejor de lo mejor, gente, me manda las mejores partidas para yo subirlas al canal, gente. Entonces da la casualidad que justamente últimamente las mejores partidas que han habido han sido justamente de Terran en contra de protos, que es el mejor matchup que se está desarrollando actualmente. No todas las partidas de StarCraft 2 son buenas, no todas las series de StarCraft 2 son así como, uy, muy emocionantes. Entonces él es el que hace el filtro para mandarme las que sí son muy emocionantes, las que sí son muy entretenidas, las que sí son las mejores partidas. Entonces justo da la casualidad que todas son, o la gran mayoría realmente últimamente son de Terran en contra de protos. Pero eso no siempre es el caso. Uy, casi le bloquea el extractor, casi se lo bloquea, pero no fue así, gente. Bueno, entonces, como les decía, ese fue el caso actualmente. Así que yo les voy a dejar nuevamente, gente, el link a Enki en la descripción para que vayan a seguirlo en su canal de Twitch, porque está haciendo un trabajo impresionante, gente. Al recomendarme estas replays para yo subirlas al canal, que es simplemente impecable, Damás y Caballeros. Simplemente impecable, y nos está dando partidas buenísimas, gente. Como les dije, no todas las partidas de StarCraft 2 son buenas, no todas las partidas de StarCraft 2 son súper épicas, pero las que se ven en este canal sí. Así que, y todo eso es gracias al buen Enki. Así que síganlo, Damás y Caballeros, en su canal de Twitch. Él hace stream ahí y, como se llama, castea todas estas partidas en vivo y en directo. Así que si quieren verlas antes que nadie, síganlo en su canal de Twitch. Link en la descripción. Y bueno, y con eso nos la arreglamos para rellenar durante 3 minutos. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar ahora en el resto de la partida. Porque tenemos un Terran en contra de ser, y el Terran en contra de ser, la verdad, es que no tiene demasiado, gente. Se concentra bastante en el micromanejo de unidades. Uh, lo completó, gente. Completó el extractor. Bueno, como les decía, se concentra bastante en el micromanejo de unidades. Y en cuanto a trucos de macro, en cuanto a composiciones, y en cuanto a quién va a ir qué, realmente no... No pasa mucho por ahí la cosa, diría yo, porque es, ¿cómo se llama esto? Un macho que ya está mega estudiado, gente. Un macho que ya se sabe. Un macho que ya tiene tanta historia y tiene una dinámica tan lograda ya. Que al final del día, gente, sabemos que va a ser Marine Marauder contra Serling Bailey, gente. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es, ¿cómo se dice? Condimento para el plato principal, que ya sabemos cómo va a ir. Ahora, se viene por aquí Banshees con Cloak por parte del jugador Cure. No le han scauteado nada al jugador Cure, como podemos ver. Y acá está recién el scout y lo logran repeler. Lo cual significa que estamos en las condiciones propicias, en las mejores condiciones posibles. De hecho, para que el jugador Terran logre llegar y sacar algo como las Banshees con Cloak. Porque si no se lo scautean, puede tener más posibilidades de éxito, por una parte. Por otra parte, como dicen, ante la duda... Mejor sacamos rastro de lances por ascent. Así es el dicho. Ante la duda, rastro de los lances por ascent. Si no han visto nada, si no han scauteado nada... Supongan que le van a caer con las Banshees con Cloak. Supongan, si están en contra de protos, que les van a caer con detest. Supongan lo peor siempre y empiecen a sacar detección y empiecen a sacar antiaéreo lo más rápido posible. Tal como lo está haciendo el jugador Dark. No es una inversión demasiado grande y salva vidas, gente. Definitivamente salva vidas. Se viene una segunda Banshee, ok. Este va a ser un ataque bastante fuerte por parte del jugador Cure de Banshees con Cloak. Para poder mantener a raya al jugador Serg. Y me encanta esto, gente. Miren qué bonito que se ve la muralla Terran. Miren, miren, Dios mío. Pero qué arte, gente. Qué arte. En mi comparación a cómo se vería una muralla protos acá, gente. Sería horrendamente feo. Y es porque el mapa está horrendamente feo, gente. Esta entrada es pésima. ¿Qué quieren que les diga? Pero así se están volviendo los mapas ahora. Cada vez menos predecible. Cada vez más loca la cosa, gente. Así que ojo con eso. Ya no hay los mismos estándares de antes. Y se nota en esto, gente. Antes los Terran que yo me acuerde jamás han podido hacer algo como esto. Una muralla perfecta de cuatro depósitos de suministros perfectamente alineados. Nunca. Pero bueno. Se vienen por aquí lo que son las dos Banshees. Tienen invisible ya las Banshees. Y podrían empezar a meterse a espacio aéreo Zerg rápidamente. Y a eliminar cositas. De momento no tienen visión de estos jugadores Zerg. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Porque pronto van a llegar a la base principal. Y a la base principal hay detección. Hay en todas bases de detección, cabe destacar. Aquí la pregunta es cuántas kills se van a alcanzar a llevar. Una, dos, tres. Tres y una y una cuina. Tres y una queen. Vale. Tres kills y una queen. Es mucho, mucho, mucho daño. Está muy bien por parte del jugador Cure. Sobre todo porque todavía no pierde ninguna Banshee. Cuatro kills y una queen. Excelente. Nada que decir. No perdió ninguna Banshee. Está en una situación excelente el jugador Cure. Escauteó la cuarta base. Se quedó sin energía. Eso podría ser perjudicial porque ahora sí podría perder una Banshee tranquilamente. Pero no, no la va a terminar perdiendo. Cuatro kills y una queen. Eso estuvo muy bueno. Ahora puede irse a casa, reparar la Banshee. No puede hacer Master Call porque no es Protoss, pero va a tener que irse caminando de todas maneras. Por acá se vienen los Genios. Se están mostrando un poquito de acto de presencia por aquí y por allá. Y fuera de eso, pues nada, gente. Me parece que se van a unir a este embate las Banshees. Están juntando un poquito más de energía, me imagino yo. Pero lo ideal sería reparada porque hay una Banshee que está pero bien en la miseria, como pueden ver. Se abre un poquito de camino por aquí eliminando los escombros para poder pasar justamente a la base nueva recién tomada. Cuarta de parte del jugador Dark. Pero al mismo tiempo está tomando una quinta por la parte de arriba. Y esto sí que podría ser bien interesante porque incluso aunque pierda esta, si logra evacuar bien a sus trabajadores, no debería significar tanto problema para él. A ver, cae por aquí el Scan y empiezan a llegar los Marines a pegarle justamente al larvario. Llegan Queens para defender. Hay Bailings, pero la velocidad de movimiento de los Bailings, mejor de eso ni hablemos, gente. Igual que de los juegos de combate. Ya se vienen de camino, pero no están. Y en el próximo engage, bueno, puede que estén en el próximo engage porque tampoco es que falte demasiado, faltan como unos 10 segundos en el mejor de los casos. Ok, llegan por aquí los que son los Marines, se vienen los Bailings, todavía no hay escudos de combate. 3, 2, 1 y no hubieron escudos de combate en el engage. Y le destrozaron tanques de asedio, le destrozaron Marines, le destrozaron de todo, alcanzaron a salvar... Y también los Helions, ¿cierto? Alcanzó a salvar dos Medivacs y eso fue absolutamente todo lo que alcanzó a salvar el jugador Cure. Pero aún así, dos Medivacs llenas de Marines pueden snipear esto en cualquier segundo, son 700 de HP. Bueno, ahí está subiendo muchísimo más de 700 de HP. De hecho eran 600 y algo de HP y ahora ya va por los 900 gracias a la transfusión de la Queen esa. Ok, doble media por arriba con una Widowmine y todo. Interesante, sacrificar dos Marines por una Widowmine. Creo que vale la pena porque pone muchísima presión del lado Zerg. Matar un Zerling no siempre es suficiente porque te lo pueden matar a balazo el Zerling antes de que llegue. Ojo, se enterra por aquí la mina. Ok, si lleva un Hidralisco no está mal. No está mal para nada, diría yo. Es que increíble el rango que tiene la transfusión, gente. De aquí para acá se pegó la cura. Miren el rango que tiene. ¿Lo pueden creer, gente? Los Terran no pueden hacer eso. Los Terran ni de broma te hacen esa, gente. La Medivac tiene que estar casi directamente encima del Marine para poder curarlo. Y la Queen, por Bluetooth, gente. Por Bluetooth te cura al hidralisco. Ok, llega por aquí absolutamente todo de parte de Cure. Tiene un buen ejército de Marines. Tiene Widowmines bien atrás, pero la está empezando a mover hacia adelante porque es lo que necesita hacer. Y los Marines, ok, el split bastante, bastante decente. Llegan por aquí los Zerling va a intentar rodear. Y ojito que van a arrastrar las minas y... Uy, uy, uy. Ok, esa última, uy, quizás no fue tanto, pero... Esa Widowmines yo creo que le hicieron más daño a Cure. Definitivamente. Aquí está el Battle Report. Se me había olvidado que existía esta herramienta. Cure mató a 16 de sus propios Marines en este Engage. Esto es lo que yo quería mostrarles, gente. Cure mató a 16 de sus propios Marines en el más reciente Engage. Dark mató a 8 Marines, pero Cure mató a 16. Eso es enorme, gente. ¿Qué quieren que les cuente? Enorme. Y eso es por el fuego aliado de la Widowmine. Solamente por el fuego aliado de la Widowmine. Ok, ¿por qué se viene el resto de Marines por parte del jugador Cure? Llega con absolutamente todo por aquí Dark. Se enterran las Widowmines. Que sabemos que son un arma de doble filo. No cualquiera puede llegar y usar Widowmines porque... Claro, te puedes hacer daño. Te puedes hacer daño, niño. Ok, empiezan a caer los Sarlings por aquí. Por el costado tiene doble ejército el jugador Cure. No sé si sea muy buena atacar desde la parte baja de la rampa, gente. Y por acá llegan más Sarlings Bane y conectan en contra de Marines. Dios, eso fue la verdad que bastante malo, como podemos ver. Otros 26 trabajadores muertos. O sea, Marines muertos. Qué impresionante, man. Me parece increíble lo que acabamos de ver. Vale, muy bueno el Focus Fire en los Baneleaks. Ojo, el Focus individual, el click individual. Mientras quitea todo este ejército, se las arregla para hacerle click individual a los Baneleaks. Me pregunto si en esos momentos acercarán la cámara, gente. Acercarán la cámara así para tener un close-up y poder quitear bien, o a lo mejor no. Qué sé yo, gente. Apretan el Cine en este momento. Los Marines entierran las Winomites, pero no van a conectar porque hay detección. No alcanzan a conectar gente. Y las que conectan, conectan bastante mal en contra de sus propios Marines. Así que en este momento el jugador Cure tiene que tener mucho ojo, mucho, mucho, mucho cuidado. Se aproxima por aquí con absolutamente todo el jugador Zerg. Tiene Hidraliscos, tiene Bailings que no están conectando, ojo, pero caen por detrás. Uy, la conexión de Winomites la arrastra con... ¡Oh! Uy, la arrastra con el Vigía Supremo, al que no te la puedo ni creer. Está usando las propias Winomites del jugador Cure en su contra. Es increíble lo que está haciendo Dark. Simplemente increíble. No solamente es muy inteligente, sino que también es muy efectivo, gente. Es muy efectivo. Y esto es lo que yo le he dicho muchas veces, que los protos también pueden hacer con los celos con carga y nunca lo hacen. No sé si es instinto o algo por el estilo, pero el instinto de los protos siempre hace que... Cuando vean una Winomite, en lugar de dejar que la carga continúe y conecte en contra de los Marines, sacan de ahí a los celos y la Winomite conecta igual, gente. Lo más ridículo de todo, la Winomite conecta igual, pero no hace daño de aire a los mismos Marines, gente. Esa es una locura. Ok, por acá se viene el Zerg, vamos a ver qué tal. Hay Winomite, sí que las hay, pero también hay detección y esta detección puede arrastrarse. Y puede arrastrar la Winomite, vamos a ver qué tal, porque se viene con todo el jugador Zerg. Retroceden, mientras tanto por aquí los Zerlings. Claro, el movimiento por acá es bastante bueno, pero al mismo tiempo está migrando por aquí con un montón de Zerg. No entierra algunos por aquí, por allá. Y va a intentar avanzar por aquí con todo el jugador Cure, porque ya perdió 15 trabajadores, así que tiene que sacar algo, tiene que rasguñar algo de este encuentro, si no, la cosa va a ir bastante mal para él. Ok, esa conexión de Winomite podría haber sido arrastrada, pero no fue arrastrada. Ok, y se muere por ahí el... el que les cuento. Una Medivac, otra Medivac se va a morir, ¿vale? Bien fuera de posición las Medivacs. Ok, sí, igual tienen rango las Medivacs, gente. Igual tienen rango las Medivacs. Vale, otros dos trabajadores muertos, gente, porque estaban enterrados. Estos Starlings, no me lo puedo ni creer. Voy a sentir el resto y parece que Cure no se dio cuenta. Bueno, está tirando scan por esa parte de la parte. De hecho, tiene un scan acá y acá no ha tirado nada. A lo mejor porque tiene las tropas ahí. Sabe que mientras tenga tropas ahí el Cure no se va a mostrar, pero ojo que se viene, pero una encerrona bastante fuerte por parte del jugador Dark. Esa encerrona casi, 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 casi que se engulla todo esto, ¿eh? Vale, nada mal. Caen por aquí varias mulitas. Rotaciones en la parte de arriba por parte del jugador Cure y la Winnow Mines. Pum, 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 pum. Van a conectar. Vale, eso estuvo bien fuerte. Eso estuvo bastante mal. ¿Qué quieren que les diga? Y se viene Naidus en la principal del terreno. Ok, esto sí que es bien random, gente. Un Naidus en plena luz del día. Vale, se cancela por ahí el Naidus. Eliminado, de hecho, el Naidus. Aquí tenemos en la parte de arriba, Cure aprieta Steam. Se va inmediatamente con un Liberator y todo, pero hay un rastrero. Un rastrero va a ganarse fuera. Y, ¡Dios! Los Bailing como con... Ok, eso estuvo mal, gente. Los Cuellos de Botella son muy peligrosos. Llegar y lanzarse así contra Bailing en un Cuellos de Botella no es algo demasiado aconsejable, ¿cierto? Porque si vienen más Cerly, más Bailing, hay una sola medivaca, así que muchas de estas tropas van a perecer en contra de los Bailing. O no, a lo mejor no. No, no he decidido perseguir. Si viene otro Naidus, pues que yo no entiendo qué Naidus más obvio. ¿Qué es lo que pretende con esto? Tres Marauders limpian esto tranquilamente, si los Marauders hacen daño extra a edificios. Más aún con el Steam. ¿Qué es lo que pretende? ¿Sacarse encima a un Terran que ni siquiera tiene encima? ¿Cuál será el plan con eso? Los Naidus cuestan plata, gente. No es gratis llegar y tirar eso. Bueno, tiene banco. Los dos jugadores tienen un buen banco. Un banco bien decente en este momento, así que tampoco es como que sea el agregante desperdicio de plata. Así como que esté dañando su economía, pero aún así no está logrando nada con eso. Y sabe que no va a lograr nada. Es cosa de ver dónde está tirando el Naidus para saber que no lo está tirando en un lugar que no tiene visión al Terran. Se regulan las tropas Terran por aquí en el mismo Cuellos de Botella, que es bastante malardo. Hay gente que quiere que les cuente y se encierran por aquí los Sarlings, los Bailings y empiezan a conectar en contra de los Marauders. Muchos Marauders caen, los Marines están a salvo en la parte de atrás y los Marines son los que... Son los del DPS al final del día. Así que ojo, mientras sobrevivan los Marines, el peligro continúa para la raza Sarlings. Estos Sarlings todavía están acá y este sería un muy buen momento para desenterrarlos, pero hay fortaleza planetaria. Ese es el problema. Ok, nuevamente, otro Naidus bastante obvio. Probablemente quiere ver si es que cuela el Naidus mientras está Kyure migrando por acá. Muy probablemente ese es el objetivo. Pero ojo que tiene otro ejército bien grande en la parte de abajo. O sea, está sosteniendo a Kyure con una sola mano el jugador Dark. Vale, muy buen Snipe para poder librarse ya por fin de esos molestos Naidus que estaban por ahí. Vale, os quito que por acá le pillan un buen ejército completamente mal posicionado. Uy, la nube cegadora que conecta en contra de la fortaleza planetaria, pero parece que nos hace demasiado gente para eliminar el rango de la fortaleza planetaria. Yo no sé, 10 trabajadores menos y una planetaria menos es bastante. Estos Sarlings todavía no se mueven, pero ahí están, por si acaso, gente. Probablemente cuando llegue el resto del enjambre y mate a la planetaria, ahí se van a desenterrar los Sarlings y van a hacer bodyblocks para que no puedan salir los trabajadores. Eso sería bien interesante. Ok, bomba veracitaria parece que conectó con algo y lo terminó matando antes de que se desactivara la bomba veracitaria. Eso es bien interesante también. A rotación hacia afuera de parte del jugador Dark, mientras tanto empieza a avanzar por aquí, pero el otro costado con Bailings y todo, esas Widomine que se hubieran conectado en contra de estos Bailings, habría sido definitivamente el fin de esta base. Yo estoy segurísimo de eso. No me cae en la menor duda, pero aquí hay demasiado Terran, intentan quitar hacia afuera. Recordemos, hay una Widomine fuera acá y... Uh, no la logró arrastrar, gente. Tenía toda la intención ese Vigía Supremo y no la pudo arrastrar. Ok, se vienen más tropas en estos momentos. Vamos a hacer que los Sarlings, los Sarlings... Los Sarlings, lo seleccionó. Ah, lo vieron, los seleccionó. Durante un segundo los seleccionó. Y de hecho, Kure sabe que están acá estos Sarlings, porque tienen la Torre de Sensores. Oh, no, no, no tiene idea la Torre de Sensores. No lo ve la Torre de Sensores. Ok, vale, olvídelo. Pero por acá llega todo el ejército Sarlings, empieza a eliminar tanques de asedio, empieza a eliminar... Pero realmente todo, con estos Sarlings tienen más tres. Cabe destacar, y tienen Adreno Glance los Sarlings. Así que estamos hablando de un ejército muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte por parte del jugador Dark. Pero claro, si se queda sin Sarlings, se queda sin Frontline. Y sin Frontline no hay mucho que se pueda hacer. Por acá tenemos un ejército de avanzada por parte del jugador Kure. Un ejército bastante poderoso. Vamos a ver si quiere la Widomize. No logra arrastrar la Widomize hacia las Medivacs, las cuales logran evacuar la parte importante de sus tropas. Pero al mismo tiempo, por aquí tenemos otro ejército bastante grande por parte del jugador Kure. Y ojito, que está sacando fuera de balance. Está sacando de ritmo al jugador Dark. Gente, Dark no está encontrando la respuesta. No está pudiendo contrarrestar los golpes del jugador Kure. Lo cual le vuelve muy, 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 muy molesto. Perdí una base, gente, ya. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a Lurkers. ¿Vale? Hay Ghost desde hace rato en la partida. Así que no creo que los Lurkers vayan a hacer una gran sorpresa ni algo para lo que no esté preparado el jugador Kure. Y ojito con las bombas parasitarias que van a empezar a eliminar Medivacs. Vale, dos Medivacs menos. No es la gran cosa tampoco. Se viene un Naidus por acá y tenemos más y más y más y más de estos Vipers. La base debería ser cancelada por parte del jugador Kure. Y no, ni siquiera la cancela. Simplemente se le muere la base. No le importa nada. Tiene muchísimo mineral en el banco. Tiene más de 4.000. Vale, intenta salvar lo que puede por aquí con las Medivacs. Y ojo que se le va a morir una. Uh, no se le muere ninguna, gente. Si los Vipers hubieran avanzado. Que no tengo idea dónde estarán los Vipers en este momento. Ah, estaban acá devolviéndose para el otro lado del mapa. Ah, una bomba parasitaria y se mueren por lo menos unas dos Medivacs de estas. Ok, se entierra por aquí. Uh. Estaban muy bajos de HP, gente. Sombrowler. Tratando por aquí los Lurkers se vuelven a enterrar. Bueno, por lo menos acá tienen más o menos contenido al jugador Kure. Por acá están intentando avanzar. Y ojo que llegan por el plan con los Hidraliscos. Y... Uy, uy, uy. Esa Medivac casi. Casi que se muere una Medivac llena. Todavía está en la gasto solo y me parece muy chistoso eso. Rotación por parte del jugador Dark. Hay que estar atento al Minimapa, gente. Hay que estar muy atento al Minimapa. Pero acá no tenemos absolutamente nada de parte del jugador Dark. No sé por qué estaba mirando en esa parte. Ok, y si viene la rotación por parte de Dark va a colocar un Lurker en la parte de atrás de esta fortaleza planetaria. Bueno, será fortaleza planetaria en algún futuro. Y por acá tenemos un montón de Bioterran que está empezando a avanzar hasta la base de minerales ricos del jugador Dark. La guard todavía no se extingue. Esto es una base perfectamente buena que podría ser completamente explotable. Y salen los Arleks, no me lo puedo creer. Salen por fin los seis después de varios minutos de partida. Y esta planetaria podría caer. Potencialmente podría caer, pero no va a caer porque va a ser reparada al final. No me lo puedo creer. Gente, lo van a reparar a los BCs. De todas maneras son 16 trabajadores menos. 17, pero son dos bases menos para el jugador Dark. Eso también es bastante grande. 19 trabajadores menos. ¿Pero qué está pasando? Vale, hay un Lurker ahí. Vale. Ahora entiendo. Mientras tanto avanza por aquí el jugador Cure. Y la cosa se pone bastante fea para Dark. Mató muchos trabajadores, sí. Pero en estos momentos de la partida el jugador Cure puede tener una muy buena cantidad de mulas para reponer su economía. Mientras tanto Dark no tiene nada que se le parezca. Y tiene que sacar bases nuevamente. Y tiene que estar constantemente reconstruyendo. Lo cual toma su tiempo y mirando a larga distancia. No es una situación ideal, pero para nada. Y esas conexiones de Quindomay no ayudan tampoco. Se viene con absolutamente todo el jugador Dark. Y parece que se está engullendo al ejército de Cure. El cual cabe destacar está bien tocado, gente. No hay energía en las Medivacs. Uy, la cosa se pone bastante seria, bastante mala en estos momentos para el jugador Terran. Va a perder esta planetaria, gente. Sin la menor duda, otros cuatro trabajadores menos. El cuyo todavía que fortalece al jugador Cure. Pero como siempre está muy tocado de HP. Y las Medivacs no tienen demasiada energía como para curar todo esto. Ok, 12 trabajadores menos que está pasando en la parte de arriba. Tenemos otro engage por parte del jugador Cure. Bastante fuerte el engage. Y se va de ahí Cure, gente. 20 trabajadores menos. Es una locura de trabajadores, gente. Dark está recibiendo casi tanto como está dando, gente. Ok, muy bien, muy bien. Muy buen Fungal, gente. Nada que decir. Otro muy buen Fungal, gente. Justo en la colita, gente. Justo en la colita. Y otro Fungal que conecta en contra de la Medivac. Vale, nada mal. 5 trabajadores menos. ¿Qué está pasando? A un Lurker que llegaba por acá. Vale. Uy, se complica la cosa para los dos jugadores, gente. Los dos están haciendo muchísimo daño. Los dos tienen que hacer la misma cantidad de trabajadores. En cuanto a income, está ganando Cure en Vespeno en Minerales. Dark. Que cae el Scan. ¿Se acuerdan que al principio, gente? O hubo... No, no al principio, gente. Sino que hace no mucho tiempo atrás. Uy, uy, uy. Si lo hubiera dejado en mantener posición. Eso fue doloroso, gente. ¿Se acuerdan que las mulas iban a funcionar con el Vespeno? Eso sí que estaría rotísimo, ¿no? Pero hubo el cambio, gente. Hubo el cambio. Lo iban a hacer. Lo iban a hacer. Y se arrepintieron de último segundo, gente. De ese cambio de balance. ¿Será esto un indicativo de que hay una Widomain cerca? Ah, sí. Hay misión de la Widomain. Vale, cae el Scan. Vamos a caer. Se intentan subir por aquí lo que son las tropas Terran. Caen los Snipes encima de los Lulkes. Pero en la transfusión, gente. La transfusión los logra mantener con vida. Siempre aquí merodeando las fuerzas del jugador Cure. Las fuerzas Terran. En las dos bases nuevamente recién tomadas por parte del jugador Serg. Bases ultra necesarias. Y se viene por aquí con todo el jugador Serg. Caen unos fungal hermosos encima de todo el ejército Terran. Eso fue un verdadero desastre. Ok, eso fue un desastre para aquí, urgente. Aquí podría avanzar y agarrar muchísimo terreno al jugador Darko. Y, claro, expandirse, gente. Expandirse. Esos fungal fueron impresionantes. Forzar un Scan por aquí. Un solo Serg. Que te fuerza un Scan. Que podría haber sido una mula. Que trabaja como 10 trabajadores. Es una locura, gente. Ok, por acá se viene con todos los fantasmas. Un solo Snipe alcanza a conectar. El IMP que cayó encima de las Queens fue brutal. ¿Qué quieren que les diga? Fue brutal. Esas Queens que llevaban toda la partida acumulando energía. La perdieron en un instante. Y como que se atrinchera por aquí. El jugador Cure está defendiendo sus bases. Que están justo al frente de las bases. No me digan que se quieren ir. Oh, yes. Una nuclear. No me lo puedo, pero ni creer. Este es el... Se ve. Es muy obvio, ¿cierto? Del puntito de la nuclear. Yo creo que es bastante obvio. Bueno, va a caer acá. No va a conectar en contra de nadie, gente. Probablemente ni un solo trabajador se va a morir. Pero nuclear. Hubo una nuclear, gente. Podemos decir que hubo una nuclear. Esa va a ser la... ¿Cómo se llama la miniatura de este video? Vale, van a caer las rocas. Se asedian por aquí unos cuantos liberators. Uno solo, de hecho. Y los snipes van a conectar en contra de los lurkers. Muy mal posicionado el jugador Dark. Bueno, no estaba prestando atención. Ese era el problema. Podría haberse posicionado mejor. Ahora los liberators son increíblemente buenos. Se viene otra nuclear de camino por parte del jugador Cure. Y eso sí que podría significar problema, gente. Eso podría significar algo muy, muy, muy interesante. Rotación por parte del jugador Dark. Cure ya se repuso de la pérdida de recién. Los fungal funcionaron muy bien, pero claro, dependen de que conecten. Y si no conectan, se complica muchísimo la cosa. Y depende de que haya infestos. Hay infestos sin tres. ¿Dónde están? Acá están los tres infestos. Vale. Ok. Fuerza la conexión de una winemain por aquí. Tenemos un lurker por la parte de atrás. Nada mal. Y por aquí vamos a ver si se viene alguna conexión buena o no. Empiezan a rodear a los gozos. Pero se muere una medivac llena por la falta de posición. Bombas parasitarias encima de las medivacs. Bastante mala la situación, gente. Mientras tanto, el ejército de ser sigue avanzando y no hay medivacs para curar esto. Gente, no las hay. ¿Qué tal se va a morir? Uy, sobrevive, pero por muy poco. Esa conexión de winemain, gente, fue excelente. No hay detección. No hay detección. Y esta winemain podría activarse. ¡Oh! Y esa conexión sí que fue muy buena. 12 kills. 0. Otras 12 kills. 8. Vale, esto está muy mal, gente. Estas conexiones no deberían existir. ¿Dónde está la detección? Me pregunto yo. Dark. Tiene plata para detección, gente. Pero no sé. No lo saca. Porque se viene otra nuclear por acá. Dark me imagino revisando por todas partes. ¿Dónde puede caer la nuclear, gente? No sabe que le va a caer acá a la nuclear. No lo puedo creer. La nuclear va a conectar. Encontra una línea de minerales. Y ¡pum! Línea de minerales completamente destruida. 21 trabajadores menos. Oh, ok. Eso fue enorme. 23. ¿Qué está pasando? ¿Dónde más se está muriendo? Bueno, pero acá se murieron algunos, gente. Ah, Liberator. Vale, eso fue enorme, gente. Eso fue una muy buena nuclear por parte del jugador. Cure. Una excelente nuclear. Ok, cae el scan. 26 trabajadores menos todavía. Dark defendiéndose como puede. Ya estamos llegando al mega late game. 25 minutos de partida. Ya que hay un ghost fantasma. Gente, el que tiró la nuclear de recién. Que todavía no pierde el invisible. Pero lo va a perder dentro de poco. A menos que quiera tirar una segunda nuclear acá. Que eso sería impresionante, gente. Ya está la nuclear lista. Y por acá tenemos un embate ser que intenta llegar a las costas terras, gente. No sé si lo va a lograr con las winemains. Pero está logrando matar a alguno que otro edificio. Por acá que tenemos, gente. Marauders matando trabajadores, gente. Malarda la cosa. Ok, le llegan a la natural del jugador. Si se le meten hasta la natural. Estamos hablando del mega ultra late game. El ghost por acá está bien tranquilo, gente. Está bien chilling. Ok, tenemos lurkers en esta base de por acá. Vale, no hay detección. Gente, ghost se están empezando a morir. Que no deberían morirse. Trabajadores también se están muriendo. Que no deberían morirse. Para ahí, para que se van. Nada, el snipe simplemente los va a eliminar. Y si no, el liberator. Diez trabajadores muertos. A diez trabajadores muertos. Otro lurker por aquí interrumpiendo muchísimo la economía del jugador Cure. Estamos en la época de las escaras. Uy, pero esta base. Uy, esta base está sin defender. Tiene un par de acechadores por acá. Cae el escane. Se va a venir por la parte de arriba. Y eso es todo lo que necesitaba. Ok, ese fungal. Uy, ese fungal, gente. Uy, ese otro fungal. Ok, esos fungal fueron enormes, gente. Esos sí que fueron fungal. Esos sí que son fungals. Vale, y aún así perdió catorce trabajadores el jugador Dark. Mientras tanto está perdiendo más todavía gente. Con un lurker diecinueve trabajadores Cure. Están, la verdad que están... Oh, a 15 de HP quedó el control orbital. Vale, se muere la Winomine. Aquí hay detección. 21 trabajadores muertos. Gente, ¿qué está pasando por acá? Estas pequeñas escaramuzas son las que están definiendo la partida en estos momentos. Y están llevándose muchos trabajadores. Ejército en contraejército. Es bien difícil que veamos porque miren los supplies. 120, 140. Está complicada la cosa. O sea, si viene una nuclear acá, pone recién en invisible el fantasma. Probablemente para ahorrar energía, gente. Ok, pero no hay detección. Ah, el fungal, el fungal. Podría caer el fungal, el fungal, el fungal, el fungal. No, acá el fungal se va a morir la base. Oh, no murió la base. ¿Cómo no murió? No tengo la menor idea, gente. Vale, por aquí tenemos un engage. Lurker que se muere. Va a intentar sacar a su trabajador del jugador Dark. Pero estoy segurísimo que va a perder un montón. Porque el daño... Ok, vale, vale, vale. El fungal podría haber sido bueno ahí, gente. Seis trabajadores terminan perdiendo. Se complica la cosa para los dos jugadores. No sé ni qué decir a estas alturas de la partida. Muchas escaramuzas por arriba, escaramuzas por abajo. Rombais por arriba, Rombais por abajo. Esta base que sobrevive a 29 de HP. Pero sobrevive y recolecta minerales igual. La unidad de especialistas CERC son las que podrían dar vuelta a la partida. Con una facilidad enorme, gente. Un buen fungal bien colocado. Marca una diferencia, pero brutal. El KLSK están viendo minar a larga distancia. Aquí es donde se han abierto un montón de trabajadores. Pero llegan los Zerlings a salvar el día. No me lo puedo ni creer. Qué guionazo, gente. Qué guionazo el de estos obreros. Qué tremendo, tremendo, tremendo guionazo. Aquí no hay ninguna otra forma de decirlo. Ok, Dark en la parte de arriba. Mientras nos acercamos al minuto 30 de partida. ¡Ojito que llegan por acá los Lurkers! Vale. Mucho Lurker. Nada mal. Mucho Lurker para defender. Muy bueno, gente. ¿Qué quieren que les diga? Vale, vamos a ver qué tenemos por acá. Porque tenemos a Cure. Uy, acercándose peligrosamente. Pero estaban justamente ahí los Lurkers. Un scan. No estaría nada mal. Pero aquí tenemos otro Rombais gigantesco de Zerling. Con Hidralisco para eliminar el Liberator este. Y probablemente eliminar la base. Que si huele, incluso si huele, le pueden pegar, gente. Pero acá tenemos también unos cuantos Zerling que podrían estar matando depósitos de suministro. Gente, no es malo matar depósitos de suministro a estas alturas del partido. Imagínense sacar depósitos de suministro. Minuto 30 de partida. Horror de horrores. Conecta por ahí un Fungal. Gente, si llevan 12 trabajadores. ¿Logra aliviar con esto el jugador Terran? Bueno, momentáneamente, sí. Porque están llegando más y más tropas Zerg. Y esta base crítica nada mal. Muy buena la abducción ahí. Pero aquí es donde está concentrada la tropa Terran. Y no está logrando mucho. Y tiene un evento de la parte de atrás que apenas comienza el engage va a tirar un Fungal. Y el Fungal va a hacer que conecten los Zerling y los Lurkers. Y la cosa se pone muy peligrosa, gente. ¿Qué creen que le diga? Ok, por aquí se viene con prácticamente todo. Vale, muy buena conexión. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dar con el Fungal por la parte de atrás? No, no se está comprometiendo tanto. Y aquí viene el Fungal, damas y caballeros. Sale. ¡Pum! Un Fungal que conecta en contra de los Ghosts, pero no mucho más. Bastante más o menos al Fungal, gente. Tendría que haber sido cuando se tiraran encima las fuerzas Zerling. Ok, de momento el asedio por parte del jugador Kure en esta base que tiene 70 de HP. Está, yo diría que funcionando muy más o menos al Fungal, gente. Realmente no es demasiado bueno. Logran quitar por aquí los Marauders. Dos trabajadores se terminan muriendo. Vale, la respuesta... Ok, no se muere la base, gente. Impresionante. Ahí está, ahí se termina muriendo, gente. Los Sácaros matando unidades Terran. Impresionante. Se van de aquí los trabajadores. Logra ganar ese engage. Estamos hablando de una partida de menos de 100 de Supply. ¿Qué es esto, gente? ¿De qué me están contando? No me digan que vamos a llegar a una de esas partidas donde ya no hay ni mineral en el mapa. Eso sería impresionante, gente. Donde ya no hay ni mineral, gente. Donde ya está todo... Vamos a ver exactamente cuántas unidades han muerto. 1.120 Zerlings se han muerto en esta partida. 1.120 Zerlings. 117 veces se han muerto. Una verdadera. ¿Cuántos Marines? 283 Marines se han muerto. 9 Queens. Lo cual es poquísimo, gente. Si me preguntan, es muy poco. 58.000 de minerales menos para el Cerro. 51.000 para el Terran. Impresionante. Estos son los números que manejamos en este preciso momento. Ok, parece que de la emoción pasé a pausar el juego. Continuamos, gente. Lo siento. Fue la emoción. Fue la emoción. Fue la emoción. Y nada, veamos qué es lo que pasa. Porque al final del día son dos trabajadores por aquí. Otros dos trabajadores por acá. Una Widomain por arriba. Un Sergen enterrado por abajo. Que te gasto el scan. Y por acá se reúnen las fuerzas del jugador. Que esto está muy bueno, gente. Realmente no me lo puedo ni creer. Siento que los juegos de baja economía son muy interesantes porque cada unidad cuenta. Un marín que te matan de este pequeño escuadrón significa mucho, gente. Significa bastante. Quizás un marín no, pero por ejemplo si te matan un Ghost. O uno de los dos marauders que tienes. Es mucho lo que baja, gente. Entre estando tenemos acá a Dark mirando a mega larga distancia. ¿Se acuerdan que los dos tenían un montón de, ¿cómo se llama esto? De banco. Dark tenía como 4.000 de minerales en el banco. Y ahora no hay nada, gente. Y se empiezan a morir más trabajadores. Tres trabajadores muertos. No está aquí para defender al jugador Dark porque está del otro lado del mapa. Mirando a media base, gente. Y Cure está mirando a una base entera. Ojo, clara ventaja para Cure en estos momentos en cuanto a income se refiere. Clara y grande ventaja. Ahora tanto Cure como Dark tienen... ¿Cómo se llama esto? Mucho despeno en el banco. Es el mineral que no le está resultando demasiado. Y ahora va a tomar esta otra base por aquí el jugador Cure. Dark está en la miseria económicamente, gente. Así como están las cosas ahora mismo. Yo les puedo decir... Dark definitivamente va a perder esta partida, gente. No hay forma en la que Dark pueda ganar esto ni de broma. Está mirando a media base, gente. ¿Qué quieren que les cuente? A media base está mirando. Mientras que su rival, por otra parte, está mirando a una base completa. Que es esta que está por aquí. Y va a colocar otra base completa que es esta que está por acá. Haciendo que la cosa ya se salga completamente de control económicamente para el jugador Cure. Y Dark no va a tener cómo sacar unidades, gente. No tiene plata para eso. Y necesita un montón de Sarlings. Y para eso necesita un montón de minerales que simplemente no tiene. Claro, está mirando aquí a larga distancia. Pero este mirado a larga distancia es muy poco efectivo, gente. Poquísimo. Ok, se vienen por aquí unos cuantos Lurkers. Y ojo, que esto podría dañar irreparablemente la economía de Dark... De Cure, gente. Vale, vale, vale. No la dañó irreparablemente, gente. No fue tan terrible. Sobrevivieron todos los trabajadores. Si no, eso sí que habría sido irreparable, gente. Pero ahora está mirando a dos bases. Bueno, una base y media ya que está en total saturación. Pero aún así... No, de hecho está en total saturación porque tiene la... ¿Cómo se llama? La mula en estos momentos. ¿Qué quieren que les cuente? Está mala la cosa para el jugador Dark. Malísima, gente. ¡Uy, uy! ¿Cómo se engaña esa Widowmine? Vale, se viene a Rombay de Vaynex por aquí. Va a interrumpir la economía por acá. Deja un solo Serling nomás. Porque no puede darse el lujo de gastar ninguno ya que no hay plata, gente. Está como Javier Milley. No hay plata. Dice en estos momentos el jugador Dark. Y no hay plata nomás. Es que no tiene plata para nada. Ni siquiera para colocar un... Un larvario. Mientras su rival está con... No, es que esto es... Es simplemente economía, gente. Este tiene más plata que este. Por lo tanto va a poder comprar más armas que este. Y va a ganar la partida. Así es como funciona la cosa, gente. Nada más. Pero tiene que estar desesperadamente en estos momentos... Dark me refiero con el otro. Tiene que estar desesperadamente tratando de colar algo. Y de hecho, de momento le está saliendo, gente. Las unidades especialistas están haciendo un buen trabajo. No logró morirse con el... Con el Snack no se murió. Pero ahora viene otro Snack. De hecho, un autoataque por parte del... Del fantasma. Y lo terminó matando. Vale, se vienen más fantasmas. Un hidralisco por aquí todo random. La abducción que ni siquiera coló. Porque están pegando muchísimo a estos cuatro Lurkers. Masacrando la economía. Bueno, masacrando el... Vale, retrocede Dark por fin. Ocho, que sea nueve, seis. ¿Qué está pasando? Le tocaron la economía por acá. No me lo puedo creer diez veces muertos. Y ahora sí que es una base menos para el jugador Cure. El cual, bueno... Tiene más que Dark al final del día. Sigue teniendo más ejército que Dark. Incluso aunque haya perdido eso. Lo que sí importa es que no permita que Dark tome esta base de por acá. O tome esta base de por acá, gente. De la cual está mirando a lo que hay distancia. Y no es lo más útil del mundo. Cure tira apenas dieciocho trabajadores, gente. Podrá tener más bases. Pero claro, dieciocho trabajadores sigue siendo muy poco. Es apenas una base llena de minerales. Y nada más. Encima va a tener que reparar el control orbital. No por mucho, ¿eh? Probablemente lo va a dejar a menos de mitad de HP. Esperar a que se le vaya el fueguito nomás. Pero aún así es molesto. Ok. Cambiamos a la parte de arriba donde se van los corruptores. Gente, a la parte de arriba. ¿Dónde están los corruptores? Especialmente lo estamos viendo acá. Vale, aquí están los corruptores. Y van así a rotar hacia la parte de arriba. Lo que significa que quiere romper esto con absolutamente... Y justo cuando viene a tomar esta base de dar. Justo cuando invierte los minerales. Los pocos pesos. Para tomar esa base. Le van a caer con una fuerza de aterran. Que la verdad es que está bastante avanzada, diría yo. Pero al mismo tiempo tiene por aquí Infestors. Ojo con los Infestors. Debería hacer split de Infestors. Porque les podría caer un yampión toda la cara. Cae el scan. Ok, vale. Buen Fungal logra matar un Lurker de todas maneras, gente. Cae por ahí un IMP. Vamos a ver si cae otro Fungal. Ahora la Mediva que está full de HP. Así que va a poder curar a estos tranquilamente. Yo creo que va a tener que cancelar Dark, gente. No veo en escenario en el que no tenga que cancelar. Vale. No tenía... Justamente no tenía energía para el IMP, gente. ¡Ahí sí tiene energía para el IMP! ¡No me lo puedo creer! ¡Tira doble IMP! ¡Ah! ¡Loo! El control mental buenísimo por parte de Dark. Que quieren que les diga buenísimo ese control mental. Impresionante, de hecho, ese control mental. Vale. ¡Los sidraliscos! ¿Qué está pasando acá, gente? Es como esos boss del cooperativo, gente. De estar con los... Tienes que mover las tropas para que no te llegue el rayo láser. Una cosa así. Se vienen tres corruptores más. Aprovechando que hay muchos Vespenos. Bueno, ya no hay tanta gente por parte de Dark. Quedan apenas 400. Pero hay que aprovechar, ¿o no? Ok. Y hay muchos Vipers también. Los Vipers eliminando las unidades aéreas. Poquito a poco. Este Liberator creo que se ha comido como tres. Ahí termina muerte igual. Estas Medivacs de por acaso. Las que tienen que caer pronto. Un IMP sería fatal para estos Vipers. Nuevamente Lurkes interrumpe en la economía del Terran. No me lo puedo ni creer, gente. Qué mal que la está pasando en estos momentos. Y si tiene que gastar un Scan en matar un Lurker. Eso tampoco es ideal. Y por acá llegan Zerlings. Ok, Zerlings. Vamos a ver si puede caer un Fungal por acá. Un muy buen Fungal. Bien puesto y bien colocado sería, pero... Haría milagros, gente. De hecho, estas son las líneas que tienen los Marounders. ¡Au! Ok. Y esto es una... Esto va a ser un tradeo, gente. Esto va a ser un tradeo de base. Porque por aquí no hay nada defendiendo esta base. Y esta Tauri es el Terran en la parte de arriba. A menos que se tire y se lanza con todo, gente. Caen MPs. Acá en bombas o nubes cegadoras. Caen Fungal. Cae de todo en contra del Terran en estos momentos. Kure la está pasando, pero pésimamente mal, gente. Uh, pero ojo. Se quedó sin Armin. Se quedó sin Armin. Se quedó sin Infestors. Se quedó sin nada. No me lo puedo creer. Y ahora va con los BCS a atacar al jugador Dark. Que este jugador Dark va a perder un montón de trabajadores que estaban mirando tranquilamente en esta base. Porque eso sí que fue una pérdida sustancial, gente. Fue un tradeo. No sé hasta qué punto muy bueno, gente. Fue base por base. 20 trabajadores a 13. En cuanto a pérdida se refiere. Se va a rotar hacia la parte de arriba con un montón de trabajadores el jugador Dark. Pero no sé hasta qué punto sea viable cuando tenemos un avance de Terran que está, pero brutal. Está empezando a destruir los Arbarios poquito a poco, matando cositas. Todavía hay Lurkers aquí abajo, gente. Eso es lo peor de todo. No está mirando esta base, Kure. Creo que ninguno de los dos jugadores está mirando de ninguna parte. Ojo, un minuto 40 de partida. Ya nadie ni siquiera mina, gente. Y eso es todo lo que tiene Dark. Dark está con el F2. No, quiere minar a larga distancia, Dark, gente. Vale, quiere minar a larga distancia. Dark tiene 33 de minero en el banco. Kure tiene cero. ¿Cuántos Ghost tiene Kure en estos momentos? Tiene 5 Ghost. Eso es muy bueno, gente. Pero él va a poder minar de esta base tranquilamente. Bueno, tranquilamente con sus 12 trabajadores. Pero tranquilamente al final del día. Mientras que está mirando a mega archi larga distancia el jugador Dark, gente. Porque no tiene ninguna otra opción. Hay un Viper por acá. Que no se olvide el jugador Dark que tiene ese Viper. Y empieza a sacar trabajadores, Kure, gente. Impresionante. 42 a 69 de supply. Pero el daño de área que tiene el jugador Zerg. Los Fungal. Los Lurkers. Las bombas parasitarias. Todo eso puede nacer un desastre bastante grande, diría yo. Uy, un Lurker que se muere por arriba, gente. Son menos que ideal. Una bomba parasitaria no estaría nada de mal, gente. Y cae la bomba parasitaria. Va a terminar matando la Medivac. Una menos. Ok, vale, vale. Cae en Fungal por todas partes. No me lo puedo creer. Fungal por todas partes. El Ghost. Le tiré un IMP a la Medivac, gente. Qué horror. ¿Qué está pasando acá? 34 a 51. A ver. En esa última batalla creo que salió perdiendo definitivamente el Terran. Salió perdiendo por mucho. Se vienen más Ghost de camino, gente. Ghost unidades muy buenas en estas alturas de la partida. El jugador Serk no está sacando nada porque no tiene plata para sacar nada. Parece que quiere sacar un larvario acá, gente. No puedo creerlo. Realmente no puedo creerlo. Este vespero está lleno, gente. Ojo, ah. El problema es el mineral. No hay mineral en ninguna parte. Está minando Cure, sí. Dark también está minando. Pero a muy larga distancia. Es una diferencia grande, gente, entre lo que está haciendo un y lo que está haciendo el otro. Una diferencia enorme. Ok, va a rotar por aquí con todo lo que tiene el jugador Dark para poder defender. Porque ya empieza a sacar un larvario, gente. Y este larvario... Ok, está mandando ambos supremos por todas partes, gente. El jugador Cure. Realmente no entiendo muy bien qué es lo que está haciendo. Porque se tiene una rotación hacia la parte inferior de parte de Dark. Perdón, por parte de Cure, gente. Por parte de Cure. 42 minutos de partida, gente. 42 minutos. Minutazos de partida. Se viene por aquí un pequeño empate de marines. Por parte de Cure. Voy a intentar atacar a los homos supremos. Está dejando a Cure. Ah, perdón. Iba a decir a Dark sin supply. Pero no, Dark tiene más que de sobra. Con esto. Más que de sobra. Me pregunto qué pasará si se toma control mental de una medivac. Llena. ¿Qué pasará con los marines que están adentro? Probablemente si destruye la medivac se mueren, obviamente. Pero no creo que pueda descargar, ¿cierto? Y que en todos marines infectados sería ridículo. Esta base está a punto de ser saturada ya por parte del jugador Dark. Lo que significa que está cercano a tener algo parecido a una economía. Y ahí está la base. 21 trabajadores de dos. Tampoco que sea la mejor base del mundo, gente. Aunque tiene un buen vespeno. Hay rotación hacia la parte de arriba por parte del jugador Cure. Así que están dándose tropas arriba. La gente quiere eliminar la base Serg a como dé lugar. Tiene marines por aquí y por allá. Dark no está reaccionando de la manera más rápida posible. No está contrarrestando esos rombais de marines. Si vienen trabajadores, a la parte de arriba va a colocar otra base más, gente, el jugador Cure. Y nuevamente vamos a estar en una situación donde el jugador Dark tiene una base, quizás media base. Y el jugador Cure va a tener dos bases. O quizás una base y media, realmente. 44 minutos de partida, gente. Ya no tengo la menor idea de qué rayos va a pasar acá. 44 minutos de partida. Tenemos fantasma. ¿Hay detección por parte del jugador Cure? Sí. O sea, por parte de Dark hay detección. Sí hay. Sí hay. Vale, increíble. Estas son las batallas que se harán en estos minutos de partida, gente. Dos Sarlings en contra de una Widowmine. Está bien defendido por aquí, Cure. Tiene Widowmines, tiene un Liberator y todo. Así que rombais terrestres no le van a causar prácticamente nada. Y encima hay una torreta de misiles por si acaso. Dos torretas de misiles, gente. Para la detección. Tanques de asedio. No me lo puedo creer. Tanques de asedio por parte de Cure. Ok. Tanques de asedio por parte del jugador Cure. Y esto podría ser enorme. Esto podría romperlo todo. Yo creo que por acá llegan hidraliscos. Van a matar el Liberator. Vamos a ver cuántos trabajadores van a matar. Si es que quitean o algo por el estilo. Parece que no quieren quitear, gente. Solamente era matar el Liberator y ya. De ahí simplemente se van corriendo. Se viene por aquí una Medivac con defensas. Se devuelve el jugador Cure. Está empezando a sonar las alarmas. Gente está medio alterado. Cure cae el scan. Ve cuánto hay aquí defendiendo. No mucho, la verdad. Solamente unos cuantos asechadores y unidades especialistas. Vale. Ahora sí están empezando a afectar a la habilidad de Darker de tener suministros. Pero están bien lejos de llegar al cap, gente. Así que no se preocupen. Uy, uy, uy. Pero por nada. Queda uno de HP esa Winomay, gente. Y aquí se viene el embate grande por parte del jugador Zerg. Y se va de la partida y es victoria para Cure, gente. ¿Por qué? No tengo la menor idea, gente. Pero son 45 minutos. Probablemente ya estaban completamente cansados. No tengo la menor idea que habrá pasado, gente. Realmente no lo sé. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por vernos. Nos veremos, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.